Hola a todos, el día de hoy tal y como dice el vídeo les diré las posibles causas por las que Kat perdió su brazo derecho y la posible muerte de Primer Noble 6 en un anuncio de televisión. Debungie bien adelante con el vídeo. Si se dan cuenta la bala de combustible no impacta directamente en el piso sino que parece rozar la parte derecha del brazo de Kat. Esta teoría se confirma porque el brazo que se ve calcinado en esta toma es el mismo donde impactó la bala y el mismo que se ve como prótesis robótica en el videojuego. Bien ahora con la muerte. De este extraño sujeto aparentemente Noble 6 si se lo preguntan si. Si es Noble 6 pero no el que conocemos en el videojuego de Reax sino un antecesor. Es decir un Spartan que estuvo antes en el equipo Noble. Esta otra teoría se refuerza cuando el Spartan Jorge dice ese. Es el nuevo número 6 y antes de subir al Falcon Carter dice que le alegra tener de nuevo a 6 a pleno rendimiento. Dando a entender que hubo un soldado antes que él. ¿Comandante? Ese es el nuevo número 6. Kat, ¿leíste su dossier? Solo lo que no estaba tapado con tinta negra. ¿Alguien ha reclamado la autoría? La ONI piensa que podría ser la insurgencia local. Hace 5 meses hicieron algo parecido en Harmony. Atacaron un repetidor para dejarnos sin ojos ni oídos. Y luego robaron dos cargueros de un dique seco. Eso no puede pasar aquí. Rich es demasiado importante. Quiero ese repetidor en pie, Noble 1. Señor, eso está hecho. Entonces nos veremos al otro lado. Corto. Teniente. Comandante, señor. Soy Carter, líder del equipo Noble. Esa es Kat, Noble 2, Emily, Jorge, 4 y 5. Vienes conmigo, Noble 6. Mira, no voy a mentirte, teniente. No esperes que ninguno de ellos te reciba con los brazos abiertos. Yo me conformo con tener de nuevo Noble a pleno rendimiento. Una cosa. He visto tu dossier. Incluso lo que la ONI quería ocultar. Me alegro de contar con tus habilidades. Pero somos un equipo. Dejemos todo... Bueno, pues eso ha sido todo. Comenten, pidan temas, y lo más importante, suscribanse. Bienvenido a Rich. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!